Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. En Supermercado Trébol, te ofrecemos lo mejor empanadería con pan recién horneado todos los días. Disfruta del delicioso aroma y sabor de nuestro pan fresco. ¡Te encantará! Recuerda que en Supermercado Trébol, premiamos tu fidelidad con descuentos especiales para vecinos, personas de la tercera edad y en tu cumpleaños. Ven a visitarnos, Manuel Rodríguez 746, y descubre todas las ventajas de ser parte de nuestra comunidad de clientes fieles. ¡Te esperamos! Presenta TV5 Noticias Aún hay arrieros en la cordillera, los que durante la temporada llevaron 56.000 animales a las veranadas. En Villa, Doña Agustina pide retén de carabineros en su sector. Cuestionan lomos de toro en accesos a Linares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a TV5 Noticias por Canal 5, la televisión abierta. La información que usted necesita y que puede acceder a ella de variadas formas. Pasemos a los contenidos de hoy. En la avenida León Bustos y la exterior norte se han instalado reductores de velocidad, conocidos como lomos de toro. Sin embargo, hay polémicas por sus dimensiones y también si cumplen su cometido. En la avenida León Bustos y la exterior norte se han instalado reductores de velocidad, también conocidos como lomos de toro. Su misión es que los automovilistas reduzcan la velocidad. Mal hechos y asquerosos de malo. ¿Hace más prejuicio, dice usted? Exactamente, porque el que quiere correr, amigo, va a correr con lomos de toro o sin lomos de toro. Se critica mucho en redes sociales la altura de estos lomos de toro. Exactamente, son muy altos. Este mismo auto es bajo, amigo. Choca abajo si yo llevo cuatro pasajeros. Alcalde, ¿se contiene el tamaño de estos lomos de toro? ¿El tamaño de los lomos de toro es algo que la gente comenta demasiado? Pero están de acuerdo a la norma técnica que nos señala la dirección de tránsito. Durante estos días operando, ha habido cuestionamientos por la altura y que han generado congestión porque no solo reducen la velocidad, sino que hay que detenerse ante ellos. Muchas complicaciones para los vecinos y vecinas de la comuna de Linares ha traído la instalación de reductores de velocidad o de lomos de toro en la avenida León Bustos, vía principal de acceso a la ciudad de Linares, generando atochamientos, el aumento de la congestión vehicular y la peor parte incluso accidentes de tránsito. La duda es si cumplen los estándares señalados por la ley, entre ellos la altura y otras especificaciones que señala la ley. Es por esto que hemos oficiado al municipio de Linares a Vialidad y también a la Seremida Transporte para que nos informe cuáles son los procedimientos a los que debería ajustarse esta instalación y si efectivamente se han cumplido con esos requisitos. También, eventualmente, en caso de que estos reductores de velocidad no hayan cumplido con la normativa vigente, ver cuál es el proceso a seguir para su remoción o también su modificación. La polémica está instalada y confiamos en que se realizarán los estudios pertinentes para que todos podamos vivir en una ciudad amigable, incluido el transporte. Autoridades regionales se reunieron para abordar la situación de los animales varados en la cordillera tras las intensas devazones. Se analizaron las medidas de ayuda, incluyendo las coordinaciones con las municipalidades y los cierres también de las barreras sanitarias. El delegado presidencial regional Humberto Aquebeque y el director regional subrogante del SAC, Luis Villanueva, sostuvieron una reunión de coordinación esta mañana para abordar la situación de los animales en la cordillera afectados por las nevazones de mayo y establecer medidas de ayuda, junto a equipos técnicos del SAC y la Seremida de Agricultura. Revisaron datos sobre las seis barreras sanitarias en el Maule, controladas por el SAC. Esta temporada aproximadamente 80.000 animales han sido llevados a pastorear en las veranadas cordilleranas. Aproximadamente 7.000 eran de Curicó, 16.000 en Talca y más de 56.000 de Linares. En toda la región se coordinan los detalles de la bajada de estos animales. En Linares, la delegación provincial y la municipalidad están apoyando a los arrieros que llegarían usando otro paso este miércoles. En atención a la situación que están viviendo los arrieros y crianceros de la precordillera de Linares, nos hemos contactado con la dirigente Mónica Enríquez, que nos ha indicado que hay un requerimiento por apoyo logístico para trasladar los animales que están trayendo de vuelta nuestros arrieros y nuestros crianceros. Por ello es que hemos establecido una coordinación con el Ejército de Chile, la Escuela de Artillería de Linares, para que puedan apoyar en este importante momento clave para nuestros crianceros. Están bajando precisamente por el sector del Melado, como ya informé, y en este próximo día miércoles, es decir, en las próximas 48 horas, van a llegar. Estamos subiendo más de 100 fardos, gracias a las gestiones que hemos realizado con Samuel Álvarez y la señora Mónica Enríquez. Y además estamos subiendo con más de 5 camiones para bajar a los más de 700 cabras, caballos, más de 40 caballos, más de 200 vacunos y también un número importante de chivos. Un momento difícil con las enevazones ocurridas en la zona. Los vecinos de la Villa Doña Agustina, ubicada en el sector nororiente de Linares, gestionaron una reunión con autoridades regionales para conseguir la instalación de un retén en el sector. Vamos a ver cómo les va. Los vecinos de la Villa Doña Agustina señalan estar cansados de la delincuencia. Cuando se solicita a carabineros o a la seguridad municipal, debido a la distancia, tardan en llegar ocurriendo los delitos. Hoy día la gobernadora regional, junto al CORE, el Amiro Garrido, Sebastián Ramírez y obviamente todos los presidentes y dirigentes de acá del sector nororiente nos vamos a juntar acá en la Villa Doña Agustina a las 19.30, junto también con todos los vecinos del sector, para escuchar de las mismas palabras de la gobernadora en este caso cuáles son los avances. Ellos han solicitado una reunión con la gobernadora regional del Maule, la general Morín Epinoza, algunos Cores y otras autoridades para exponer la necesidad de contar con un retén más cercano. Esto ha ido en aumento cada vez más y el sector nororiente, el sector norte, sigue teniendo la poca capacidad de reacción rápida y continua en torno a lo que es robo, robos con intimidación, asalto en algunos casos y robo el lugar habitado y no habitado. Eso hoy día ha sido, es pan de cada día y necesitamos un punto de seguridad para que todos estemos tranquilos y tengamos una capacidad de reacción más rápida, es lo único que se pide. Esta reunión es clave para los vecinos de la Villa porque les permite exponer su situación a altas autoridades de la región. Seguimos en TV5 Noticias, pero vamos a hacer una pausa muy breve y nos encontramos de nuevo. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Ah, guardar programación y verla cuando yo quiera, adelantar y rotosear mis programas favoritos y repetirlos las veces que quiero. Esto, si es toma el control. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago. Si nos censan podrán saber que en mi comuna necesitamos estar más conectados. Si nos censan podrán saber que aquí somos muchos los que necesitamos más y mejor accesibilidad. Si nos censan podrán conocer nuestras necesidades de salud y intervención. Si nos censan sabremos cuántas personas han llegado a vivir a esta comuna y qué necesitamos. Si nos censan podrán saber si necesitamos más buses para demorarnos menos al trabajo. Porque cuando abrimos la puerta al censo, convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas. Ábrele la puerta al censo 2024. La actitud define esta vuelta a clases. Este 2024 volvamos a clases. La asistencia escolar nos compromete a todas y todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Vacunate. No duele como no verlos crecer. No dejes que la influencia en el COVID-19 te quite la vida. Vacunate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Si nos censan sabremos cuántas personas han llegado a vivir a esta comuna y qué necesitamos. Porque cuando abrimos la puerta al censo, convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas. Ábrele la puerta al censo 2024. Somos las regiones. Porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones. Siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Estamos en la entrega de TV5 Noticias. Con todo lo que usted necesita saber, se lo ofrecemos. Las manifestaciones de los camineros en la Ruta 5, exigiendo seguridad, han continuado. Camiones estacionados en las bermas o desplazándose a baja velocidad, generan demoras considerables en los desplazamientos. Los camioneros han continuado las manifestaciones en varios puntos del país. Aunque normalmente no se generan cortes totales, sí se produce un tránsito muy lento. El único punto que solicitan los camioneros en esta oportunidad es aumentar la seguridad de las vías. Queremos indicar que diálogo ha existido con los transportistas en esta región desde hace mucho tiempo. Recordar que han habido movilizaciones anteriores a esta, en las que se han construido acuerdos, acuerdos que se han respetado y en base a los cuales se ha avanzado en distintas materias. Como mantener el mecanismo de estabilización económica para el aumento de encinas. Como por otro lado, las mejoras que se han realizado en la carretera 5 Sur. O la construcción de distintos descansos, principalmente en el norte. Y que ahora además han sido presentados en esta región a la Federación de Transportistas del Maule. Donde se le indicó hace pocas semanas cuáles serían los descansos que se van a trabajar y construir en nuestra región. Conseguiría a funcionarios de los poderes del Estado. Cierre de fronteras del territorio nacional. El movimiento, según sus dirigentes, es indefinido. Lo que significa un problema en los desplazamientos. Pero si los camiones están detenidos, en pocos días se inicia el desabastecimiento de algunos productos. Ficar esta movilización es una de las principales en la seguridad. Y en este sentido queremos reiterar que esta no es una demanda específica del gremio. Y que por el contrario, se está trabajando firmemente desde el gobierno del presidente Gabriel Boric en avanzar en materia de seguridad. De esto da cuenta la presentación de más de 50 proyectos de ley en materia de seguridad. Que se están discutiendo de distintas áreas. Como son por ejemplo la ley antiterrorista o la ley que crea el sistema de seguridad municipal. Por otro lado, queremos indicar que se está avanzando fuertemente también en la creación de un ministerio de seguridad pública. Que va a permitir enfocar y trabajar de manera coordinada con cada uno de los entes asociados a la seguridad. Las manifestaciones son a nivel nacional desde Arica a Puerto Montt y en puntos diversos. Carabineros de retiro, mientras realizaban una ronda nocturna preventiva, sorprendieron a un hombre de 22 años que portaba un arma y tenía antecedentes penales. Por instrucción de la fiscalía, fue detenido. Carabineros de la tercera comisaría de Parral y específicamente la tenencia de retiro, mientras realizaban una ronda extraordinaria nocturna como medida preventiva en la zona. Durante el patrullaje, en la intersección de la calle San Martín con Avenida Razuris, en retiro, detuvieron a M.A.T.T. de 22 años y con antecedentes penales quien portaba un arma de fuego artesanal con municiones de escopeta calibre 12 sin percutar. Bajo la instrucción del fiscal de turno, el individuo fue puesto a disposición de la justicia. El trabajo de la ciudadanía es clave, por lo que se solicita reportar cualquier delito al Fono 133 o acudir a la unidad policial más cercana. Todas las informaciones, todos los días, lo que ocurre en Linares, en el Maule Sur, está en TV5. Hacemos un corte y nos encontramos de nuevo. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Ah, guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y roto hacer mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiere esto, si es tomar el control. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago. Si nos censan podrán saber que en mi comuna necesitamos estar más conectados. Si nos censan podrán saber que aquí somos muchos los que necesitamos más y mejor accesibilidad. Si nos censan podrán conocer nuestras necesidades de salud y intervención. Si nos censan sabremos cuántas personas han llegado a vivir a esta comuna y qué necesitamos. Si nos censan podrán saber si necesitamos más buses para demorarnos menos al trabajo. Porque cuando abrimos la puerta al censo, convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas. Ábrele la puerta al censo 2024. La actitud desfile esta vuelta a clases. Este 2024 volvamos a clases. La asistencia escolar nos compromete a todas y todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. ¿Costa? Bien, todo bien. Podemos comer. Vacunate. No duele como dejar de estar juntos. No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. Vacunate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Si nos censan podrán saber si necesitamos más buses para demorarnos menos al trabajo. Porque cuando abrimos la puerta al censo, convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas. Ábrele la puerta al censo 2024. Somos las regiones. Porque acompañamos el día a día. Celebramos las tradiciones. Siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. En horas de la tarde en el sector de la Nuevo Amanecer había un problema un tanto confuso. Una persona decía que una abuelita de sobre 90 años le iban a quitar su casa, por lo que intentamos asegurarnos ver qué es lo que ocurría. Un problema se generó en el sector de la tenencia Nuevo Amanecer de Linares cuando una persona señala que una adulta mayor de sobre 90 años le habrían vendido su casa a sus herederos y que por lo tanto le iban a quitar la casa en que vive. ¿Quién está detenido acá en la comisión? Mi esposo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque supuestamente don Agustín Leyvalo dijo que mi esposo le había amenazado de muerte por una agresión que supuestamente tampoco fue agresión. ¿Agresión a voto? Sí. Fue con empujones, pero no de decir que lo quería matar. Ni nada de eso. ¿Hay una agresión entonces? Agresión. De empujones más que todo. Fueron. ¿Y esto se debe a un tema de herencia? De herencia. Exactamente. Que este caballero compró unos derechos a unos hijastros. Está dentro de lo legal, está todo. Pero él no puede hacer posesión de esa herencia, de esa compra, hasta cuando mi tía fallezca. La preocupación es que se trata de una adulta mayor y eso sería preocupante, incluyendo el temor que eso le provoca. Sin embargo, una persona más joven aclara que eso no es posible. ¿Le están agrediendo usted hoy día? A mí. Verbalmente él estaba increpándome aquí en mi cara, alterado, diciéndome de que no, que por qué iba a hacer eso, que tenía que entregarle el terreno, que el terreno era de él, que él había comprado. Yo le dije, oye, entiende, a mi tía le acoge una ley que es del artículo 1337, en la numeración número 10, donde dice que el cónyuge que se encuentra en vida, se encuentra en su totalidad de su posición. O sea, él, ella, mientras ella no fallezca, ellos no se pueden hacerse dueños de la propiedad. Con algunas averiguaciones en el lugar nos señalaron que el caso lo verían los tribunales, lo que esperamos sea así, para garantizar los derechos de cada uno. Linares, este 23 de mayo, cumple 230 años. Sería bueno que cada habitante de la ciudad pueda encontrar un espacio para celebrar. Puede invitar a un amigo para recordar momentos, emociones vividas en nuestra tierra. En fin, lo importante es que pueda conmemorar, celebrar estos 230 años de vida de la ciudad de Linares. El próximo 23 de mayo, Linares celebra sus 230 años de su fundación con una serie de eventos. Desde actividades culturales en el Teatro Municipal, hasta avances como el nuevo paseo peatonal en la calle Benjamín Novoa, y la iluminación del Estadio Tucapel Bustamante. Además, hay una exposición llamada Agua en el Museo de Arte y Artesanía durante todo el mes. Este sábado, el gimnasio Ignacio Carrera Pinto puede asistir a disfrutar con la música cubana del Buena Vista Social Club El Legado. Lo importante es que cada linarense encuentre un espacio para participar y celebrar el aniversario de su ciudad. Al finalizar esta edición de TV5 Noticias, les ofrecemos el informe y pronóstico del tiempo con datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Cómo está nuestra ciudad de Linares? Nublado con algunos chubascos débiles. La temperatura mínima es de 3 grados y la máxima va a llegar a los 14 grados. ¿Usted quiere saber qué pasa en Parral, qué pasa en Cauquienes, qué pasa en Colbún? Bueno, están las condiciones más o menos de 3 grados, eso vamos en la mínima, pueden ser 2 también, y la máxima va a llegar a los 14 grados con algunos chubascos en algunos momentos. Con la información del tiempo despedimos TV5 Noticias. Recuerde que pueden vernos en el Canal 5 de la Televisión Digital Abierta en www.tv5.cl y en alguno de estos cable operadores. Que estén muy bien, muchas gracias. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Descubre la sección Trébol Hogar en Supermercado Trébol, donde encontrarás la solución perfecta para decorar tu hogar o hacer un regalo especial. Ofrecemos una amplia variedad de accesorios para todos los gustos, incluso para los más pequeños de la casa. Además, no te pierdas nuestros excelentes productos de marca propia, que garantizan la misma calidad a un precio más económico. Ven y descubre por qué somos tu super vecino. Somos el Trébol, tu mejor opción para el hogar y la familia. Manuel Rodríguez 746 Linares Presentan TV5 Noticias Quiero que los niños y niñas puedan leer y escribir. Plan Nacional de Tutorías 2023 Inscríbete como tutora o tutor voluntario en reactivacioneducativa.minedu.cl Que nuestras palabras se conviertan en acciones. Ministerio de Educación Gobierno de Chile Presentes por un mejor futuro Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil. Que si no estábamos preparados, o si no estábamos a tu altura... ¿Conocí un planeta habitado? Si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta. Y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile Presentes por un mejor futuro